Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Dios los bendiga. Bienvenidos a un video más de este canal Amor por el Huerto. Especialmente les quiero hablar y a la vez compartir cómo fertilizar de manera orgánica nuestros árboles de aguacate o palta para que cuajen así de frutos en nuestro huerto. Hoy les estaremos compartiendo la manera fácil, práctica, sencilla y económica. Lo haremos con ceniza de leña o ceniza de carbón. Vamos a suministrarle ceniza a nuestros árboles de aguacate y con esto ayudaremos que nuestros árboles de aguacate cuajen así de frutos y evitar la caída de los mismos. Los invito de ser lo posible, me acompañen a ver el proceso del video y de ser lo posible verlo hasta el final, ya que les estaré compartiendo la manera práctica para poderles suministrar a nuestros árboles de aguacate o árboles frutales en nuestro huerto. Continuemos. Vamos a empezar a suministrarle este potente fertilizante lleno de calcio a nuestro árbol de aguacate y con esto vamos a ver que nuestro árbol de aguacate va a fortalecerse en el cuaje de frutos y esta es la manera correcta de poderle suministrar. Vamos a suministrarle cuando inicie la floración una onza de ceniza de leña alrededor de nuestra planta aproximadamente unos 30 centímetros del tallo. De esta manera lo vamos a realizar. Se realiza de manera consecutiva para poder ver resultados. Ahí podemos ver como nuestro arbolito de aguacate está lleno de frutos debido a que siempre le hemos suministrado ceniza de leña o ceniza de carbón alrededor de nuestra plantita. Se le agrega la ceniza cada 15 días para que nuestro árbol cuaje de frutos. También les recomiendo pintarle de cal como ven por acá. Con esto ayudamos la subida de hongos o virus a nuestra planta. Espero amigos se hayan quedado hasta el final del video. De igual manera siempre invitándolos a que me dejen un buen like que compartan con sus amigos con sus familiares en sus redes sociales. Compartan. De igual forma los invito a que si por primera vez ves nuestros videos se suscriban a nuestro canal para que cada día podamos ser muchos más. Activa la campanita de notificaciones para que cada vez que subamos un próximo video sean notificados. De igual manera déjame tus comentarios que te pareció el video. Espero te guste pero lo más importante te sirva. De dónde nos ves de dónde nos saludas. Me gusta leer todos toditos todos los comentarios. De igual manera cada comentario tiene una respuesta. Así que nos vemos en un próximo video y que Dios me los bendiga. ¡Gracias! ¡Gracias!